En 2017 alquilamos una autocaravana para mi cumpleaños y sinceramente nos enamoró. Fue como amor a primera vista. Un día fuimos y vimos a Beluga, y él dijo, hagámoslo. Construyamos esto. Y lo que también nos encantó fue el hecho de que nos dio tanta libertad. El costo de la furgoneta por sí sola, completamente vacía, fue de $26,026, la compré en un concesionario. Hicimos un buen trato. En 2015 tenía 40 kilómetros de recorrido. Terminamos gastando yo diría entre $18,000 y $20,000. Eso es por supuesto, incluyendo todo lo que desperdiciamos. Sí, así fue. Todas las cosas que no sabía cómo hacer y lo que tuve que comprar o volver a comprar, unos $46,000 o $48,000. Digamos que nuestro presupuesto para hacer el interior fue de $15,000. Así que, nos pasamos un poco. Sí, pero queríamos estar cómodos y queríamos tener todo lo que necesitábamos. No queríamos perdernos algo que, ya sabes, realmente deseábamos. Remodelamos esta furgoneta en un 90%. Nosotros lo hicimos. Y para el 10% restante contratamos gente. Pero la mayor parte lo hicimos nosotros. Hola a todos, mi nombre es Stephanie y este es mi esposo Alejandro. Y detrás de nosotros tenemos nuestro Ford Transit 2015 con techo alto extendido, al que hemos nombrado Beluga. Bienvenidos a nuestro pequeño hogar. Así que afuera instalamos paneles solares que equivalen a 400 vatios de energía solar. También agregamos el ventilador Max para simplemente pasar esos días no tan cálidos. También instalamos el aire acondicionado porque somos de Florida y tenemos dos perros grandes, específicamente huskies, necesitábamos asegurarnos de que estuvieran bien, que no los tuviéramos dentro de una furgoneta muy calurosa. E incluso para nosotros, nos gusta estar cómodos, así que lo agregamos. Así que aquí tenemos nuestro refrigerador Magic Chef Mini. Decidimos elegir este tamaño principalmente porque venía con el congelador y es de 120 voltios y funciona con energía solar. Tenemos aparatos de inducción. Queríamos eléctricos, pero luego de estar aquí por unos meses, lamentamos esa decisión porque nos hubiera gustado elegir la cocina de gas. No queríamos llevar propano en la camioneta, así que nos mantuvimos alejados de eso. Tenemos cuidado cuando usamos esto y nos aseguramos de no. Agotar la batería al usar esto. No consume tanto, no consume tanta energía como cree, pero sí consume mucho cuando se usa durante el día. Tenemos mucho cuidado cuando usamos la cocina eléctrica porque es solar, funciona con baterías solares. Y luego aquí tenemos nuestro fregadero. Lo queríamos con esta profundidad. Porque queríamos apilar tantos platos como fuera posible. En realidad, no tenemos tantos platos aquí, pero a veces, cuando cocino mucho, pongo muchos, como la olla en la cocina. Así que nos gusta la profundidad de este fregadero. Y tiene un rociador desplegable que nos encanta. Lo uso mucho para limpiar el fregadero porque puede ensuciarse con toda la comida que entra. Y aquí dentro tenemos nuestras especias o condimentos. Mantequilla de maní. Salsa para pasta y todas esas cosas deliciosas. Y aquí dentro está el microondas. Originalmente, no íbamos a comprar un microondas, pero luego decidimos que lo necesitábamos porque no iba a calentar todo en la cocina. Y ha sido útil cuando tenemos sobras y también preparo la comida. Así que... Solo pongo todo allí y me vi. Así que es muy útil cuando lo necesitamos. Esta es nuestra hamaca para frutas, me encanta esta hamaca. No teníamos una. Tenemos frutas en todas partes aquí y le dije a Alejandro que no iba a tener este desorden aquí. Así que decidimos obtener la hamaca y poner todas las frutas allí, lo cual es increíble, me encanta. Y aquí tenemos nuestros utensilios de cocina y luego aquí tenemos artículos de tocador. Y luego aquí tenemos enchufes y cargadores y un montón de cosas. Ni siquiera sé qué hay aquí. Dejo que mi esposo se encargue de eso y luego aquí tenemos artículos de limpieza y nuestro bote de basura que estoy limpiando la mayor parte del tiempo aquí porque soy fanática de la limpieza. Y este es prácticamente mi lugar favorito de la furgoneta porque es donde más estoy. Me encanta cocinar y aprendí a cocinar en esta furgoneta y en realidad cocino aquí más que en nuestra propia casa. Así que, no sé, es el ambiente, es diferente. Y solo estamos los dos aquí. Así que este espacio es realmente agradable y... Dirijo toda esta cocina. Alejandro nunca sabe dónde están las cosas. Si le preguntas dónde está la sal y la pimienta, él no sabría dónde está. No tiene idea de dónde hay algo en esta cocina. Yo la dirijo. Él no puede tocarla. Estoy bromeando. Recientemente agregamos esta puerta de granero. Es una puerta de granero de I.Y. Teníamos una puerta que era completamente blanca y siento que esta parte estaba un poco muerta. Así que le dije a Alejandro que teníamos que cambiarla por otra cosa y decidió construir esto. Se desliza muy bien. Eso. Y luego, para el armario, queríamos tener divisiones similares. Así que yo tenía mi porción y él tiene su porción y luego teníamos un poco de espacio extra para otras cosas. Así que aquí tenemos nuestras mejores cosas como edredones, sábanas y almohadas. Tenemos todo aquí para la cama. Y esta es la parte del armario de Alejandro. Decidimos usar contenedores para separar la ropa y doblar todo al estilo Marie Kondo para tener y poner tanto como podamos dentro de este pequeño espacio. En esta es mi parte del armario, obviamente tengo la porción más grande porque soy mujer, tengo mucha ropa. Aquí queríamos colgar algunas de nuestras chaquetas. No queríamos almacenarlas. Así que aquí tenemos algunas de nuestras chaquetas y tengo mis pequeños compartimentos de chica y luego aquí tengo un poco más de artículos de tocador. Él no sabía sobre este pequeño compartimento de aquí. Lo encontré y puse mis cosas allí. Me estoy apoderando de esta furgoneta y él ni siquiera lo sabe. Y, bueno, este es nuestro closet. Aquí abajo tenemos un sistema eléctrico que quería aislarlo bastante del resto de la furgoneta en caso de fugas de agua o cualquier cosa. Pero agregamos tres baterías de 200 amperios por hora para un total de 100 amperios por hora. Estas son baterías de gel de ciclo profundo, por lo que solo podemos usar el 50% de esas 600, por lo que en realidad son 300, pero nos parece suficiente para lo que hacemos en el día a día. Probablemente calculemos que podemos estar, ya sabes, unos tres días funcionando sin ningún problema, sin estar conectado a nada ni recibir energía solar. También agregamos un inversor de 2000 vatios porque necesitábamos alimentar electrodomésticos de 120 voltios. Así que eso es lo que usamos para convertir 12 voltios en 120 voltios. También tenemos la instalación solar en la parte superior que prácticamente mantiene estas baterías cargadas. Así que aquí tenemos nuestro baño y esta era una de las principales prioridades para Steph y yo. Cuando decidimos convertir la furgoneta, sabíamos que queríamos y necesitábamos un baño, no queríamos abrir ningún agujero en el exterior de la camioneta. Entonces, coloqué el inodoro hacia adentro y aquí es donde llenamos el tanque de agua dulce para el inodoro para que podamos descargarlo. Y aquí abajo es donde tenemos nuestro tanque de agua negra que es algo así como un cassette. Así lo llaman y tenemos, yo diría que 4 o 5 galones. Y es muy fácil simplemente sacar y tirar. Tenemos nuestro dispensador de jabón en este lado con una característica genial que seguía viendo en los hoteles y no sabía qué era. También quería una forma de colgar la ropa mojada aquí cada vez que llegamos de la playa o el lago o lo que sea. Y me encontré con esta pequeña cuerda de aquí. Ni siquiera sé cómo se llama, pero simplemente la pegas al otro lado de la pared, la aprietas un poco y la mueves. Ahora puedes poner tus trajes de baño y esas cosas allí. Entonces, para esta parte de la furgoneta, tenemos un área de comedor, trabajo, oficina y cama convertible. Queríamos separar el trabajo y el tiempo de ocio en esta área porque no queríamos tener siempre cama y queremos sentirnos productivos durante el día. Así que por la mañana deshacemos la cama y la arreglamos de esta manera para que sea una oficina o un comedor y luego por la noche ponemos esto y hacemos la cama. Así que lo hacemos de lunes a viernes solo para asegurarnos de sentirnos productivos durante el día. Y luego, por la noche, podemos simplemente relajarnos y recostarnos. Esta es una espuma viscoelástica que obtuvimos de Amazon y mide 6 pulgadas. Y las fundas las encargamos en nuestra ciudad. Funcionan bastante bien. Y luego podemos sacarlas y llevarlas a la lavadora y lavarlas. Las lavamos a menudo, por lo que se mantienen bastante bien. Y luego aquí tenemos nuestras despensas. Esto es como una extensión de la cocina y tenemos algo de comida, algunos potes, granos, etc. Y luego, esta es una despensa especial porque tiene un candado RFID. Así que necesitas una tarjeta para abrirlo. Principalmente lo hicimos porque tiene equipo de cámara aquí, documentos importantes y otras cosas personales que queríamos mantener a salvo. Y luego aquí tengo más ropa. Siento que traje demasiada ropa honestamente y probablemente don un poco. No sabía cómo iba a hacer esto y quería estar lista para todas las estaciones y asegurarme de tener todo lo que necesitaba. Pero ahora siento que tengo demasiada ropa, así que probablemente voy a deshacerse de algunas prendas. Y luego aquí tenemos todo lo relacionado con perros, toallas adicionales, sus medicamentos, juguetes, golosinas, un kit de emergencia y otras cosas. Y luego recientemente instalamos estas estanterías. Era como una pared vacía y queríamos agregar un poco de estilo a la camioneta. Así que compramos esto en Etsy y luego pusimos nuestros libros. También sirven como mesita de noche. Entonces, cuando nos acostamos aquí, tenemos nuestros libros o escribimos un diario o ponemos nuestros teléfonos y luego también nos gusta el estante de la ventana que tenemos aquí. Los usamos también para poner algo como nuestras botellas de agua por la noche o cualquier otra cosa que necesitemos cargar durante la noche. En cuanto al calentador de aire. Esa fue una de nuestras últimas incorporaciones, diría que la agregamos durante nuestra fase de prueba justo antes de salir a la carretera. Es un calentador de aire de 2 kilovatios que instalamos en este lado de la camioneta que funciona con diésel y aquí es donde. Sale y en realidad es bastante agradable. Así que aquí tenemos almacenamiento debajo de nuestro sofá y luego aquí tenemos un candado RFID porque tenemos un generador aquí y tenemos nuestras mochilas y equipo de campamento y queremos mantener el generador seguro. Por lo que necesitas una tarjeta para abrir esto y luego aquí tenemos comida, tenemos más artículos de limpieza. Tenemos mi freidora de aire, mi instant pot y también tenemos Nuestra cocina de camping y también otras cosas, bastantes otras cosas. Y luego aquí tenemos nuestro cesto o calentador de aire, nuestro calentador de agua del que hablaremos más adelante. Y luego también tenemos nuestra caja de herramientas. Y luego, en este, tenemos nuestro tanque de agua de 30 galones que usamos para nuestra ducha y también tenemos equipo para acampar y todo lo demás. Aquí tenemos una ducha exterior. Queríamos tener esto también. En cualquier momento que salgamos o para cualquier cosa que necesitemos en cualquier momento, cuando necesitemos enjuagarnos, podemos enjuagarnos afuera o podemos enjuagar a los perros. Así que simplemente lo instalamos para ese propósito. Aquí tenemos algo más de almacenamiento. Tenemos libros, notas y otras cosas por aquí. Pero sí, aquí también guardo mis libros. Tengo libros por toda la furgoneta. Este es uno de esos lugares que Alejandro no sabe que tomé. De hecho, me consiguió un Kindle que está aquí. Porque dijo que llevaba demasiados libros en la furgoneta. Así que este es mi pequeño alijo de libros y otras cosas. No necesitas muchas cosas para ser feliz y alegre. Creo que puedes vivir muy bien en una furgoneta como esta y aún así tener una vida feliz. Quiero decir, estás haciendo más espacio para las cosas. Honestamente, es una vida simplista, muy minimalista y eso es lo que queríamos. Queríamos un estilo de vida muy simple. Es tan agradable simplemente viajar y moverse y queríamos crear recuerdos a medida viajamos en lugar de recolectar cosas. Así que para nosotros era muy importante tener una vida llena de aventuras. Ha sido genial hasta ahora. Nos encanta. Gracias chicos por mirar este video y si quieren seguir nuestra aventura pueden seguir a Beluga Plus de Lugash, así como mi Instagram personal, StephoftheGrid, y a AlejoCangrej0. Lo que significa cangrejo, no pregunten por qué.